de tu ayuda Señor, Padre necesitamos de tu ayuda Señor, Padre necesitamos de tu ayuda ven a nuestro encuentro Señor, ven a nuestro encuentro, Padre amado necesitamos de tu ayuda en un momento Padre el apóstol se estaba hundiendo en las aguas porque la fe le falló Padre pero ahí clamó y te pidió ayuda y tú lo ayudaste Señor, eso es muchas veces los problemas de allá afuera del mundo muchas veces nos pueden ahogar las deudas, los problemas nos pueden ahogar Señor pero si tú eres nuestra ayuda Padre estamos confiados, estamos confiados de que no nos ahogaremos Señor no nos ahogaremos Señor, no nos ahogaremos Señor, si tú nos agarras de las manos no vamos a perecer Señor porque el caballo se alista para la batalla pero Jehová es quien da la victoria, Jehová es el quien levanta bandera no se trata del poder de un ejército o de caballería sino del poder del Espíritu Santo no se trata de mi fuerza sino de la fuerza de aquel que es el poderoso de Israel Padre amado no permita que los afanes ahoguen nuestra alabanza a ti Señor Padre no permita que las metas, los deseos de este mundo nos quiten el enfoque de como dice tu palabra poner la mira allá arriba en el trono que es la cosa de ahí arriba Padre amado no es la cosa de esta tierra porque todo pasará mas tu palabra permanecerá para siempre Dios tu palabra permanecerá para siempre te presento Señor también aquellos que están enfermos aquellos que tienen alguna dolencia Señor Padre yo he visto tu mano obrar Señor Padre yo he visto tu mano sanando Señor Padre en el nombre de Jesús todas esas personas que estén padeciendo en este momento de una enfermedad dígase cáncer dígase Padre de esas enfermedades mortíferas Señor Padre tu palabra cita que tu llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario Señor y que por tus llagas fuimos sanados Señor Padre por eso en el nombre de Jesús si es tu voluntad Padre sana aquellas personas que están enfermas sana aquellas personas que tienen dolencia Señor Padre amado porque aunque este cuerpo se va desgastando Padre el hombre interior nunca puede desgastarse Señor el hombre interior nunca puede apagarse ese espíritu Señor Aleluya Padre gracias Señor Levanta tu mano, levanta tu mano y adora adora a tu Dios, adora a tu Dios no deje que se apague el fuego de Dios no lo permita que se apague Aleluya Padre gracias, gracias Señor Padre te presento también lo que continúa en este servicio Señor mira que ahora te vamos a adorar a darte alabanzas a ti Jesús Padre recibe la Señor todo lo que pueda estar en los cielos mi Rey impidiendo que esa alabanza llegue a tu trono Padre en el nombre de Jesús descontamina los aires Padre descontamina toda potestad que esté en los aires Señor que esa alabanza pueda subir y perfumar tu trono Señor Padre aún la predicación Padre que no haya ningún espíritu merodeando Padre que pueda salir el mensaje así como tú lo has puesto en el corazón de aquel que va a predicar Señor amado Padre amado en el nombre de Jesús Padre yo te pido que si alguno de los que están aquí se ha apagado esa llama Señor se ha apagado ese fuego mi Rey Padre ese compromiso a tu obra ha menguado mi Rey Padre que seas tú reviviendo esa llama mi Rey Padre que seas tú reviviendo ese ministerio mira que los dones son irrevocables le dice tu palabra pero muchas veces si se descuidan se pueden enfriar Señor Padre aquella persona que han enfriado tu ministerio Señor Padre amado vuelve otra vez a encender esa llama Señor vuelve otra vez Señor mira esos evangelistas de la casa Padre oh esos misioneros de la casa Padre pero que están durmidos Señor Padre que se están dejando ahogar oh de las cosas de este mundo Señor Padre despierta su espíritu Señor Padre despierta su espíritu Señor y aquellos que ya han obedecido tu palabra Señor que están predicando en las calles Señor Padre dale la fuerza mi Rey Padre dale la fortaleza Señor a esos misioneros esos evangelistas Señor en el nombre de Jesús Señor oh yo te lo ruego Padre amén y amén Gloria a Jesús cuando Ismael estaba hablando acerca de buscar las cosas del Señor me llegaba a la mente un versículo que el Señor me enseñó a base de procesos y dificultades y se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 2 y dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios no hay que temer aunque falte lo que falte aunque no veamos ahora mismo lo que queremos y tal vez lo que queremos no es lo que vendrá pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios no tengamos temor porque Él no se ha detenido Él está atento a las oraciones de sus hijos y esto me alienta y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios gracias Señor tu gloria revelado en tu amor cuán hermoso su nombre es cuán hermoso su nombre es el nombre de Jesús cuán hermoso su nombre es nada sea igual cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre porque dejaste el cielo por salvarme me viniste a descargar Jesús a mí me trascesión tu perdonaste nada nos separará magisluso su nombre es magisluso su nombre es el nombre de Jesús vive magisluso su nombre es nada sea igual a Él magisluso su nombre es no hay otro nombre no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación alabamos a Jesús alabamos a Jesús solo está en ti la muerte desiste el vero vaciado la tumba vacía ahora está los cielos se declaran tu gloria proclanar resucitaste maestad inigualable incomparable hoy y por siempre como siempre reinarás tuyo es el reino tuya es la gloria tuyo el poder la muerte y vean y el pelo rascado la tumba vacía ahora está en el amor los cielos declaran tu gloria proclanar Resucitaste en maestra Igualdad de él Comparado de emoción Reinará, reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder La gloria Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre Jesús Cristo es nuestro Poderoso es un hombre Incomparado de ser Poderoso es un hombre 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 Que los declaran, tu gloria proclamada, resucitaste en gloria de tu inigualable, inigualable, incomparable, hoy y hoy siempre regalas. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad, la muerte del siglo, el pelo rasgado, la tumba vacía. Toda esta muerte a tu alitud, los cielos declaran, tu gloria proclamada, y resucitaste en gloria, hoy y hoy siempre regalas. Te amo Señor, te amo Señor Tuya es el reino, tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad La muerte venciste, la muerte venciste El pelo rasgado, la tumba vacía Ahora el sal, los cielos declaran Tu gloria proclaman Tus vidas en la fe está Inigualdad, incomparable Hoy, hoy, siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es Jesucristo El Jesucristo es nuestro bien Poderoso su nombre es, coaches Incompガen de ser Poderoso su nombre es, no hay otro Otra vez poderoso es, poderoso es, poderoso su nombre Si eres poderoso Señor Canta esta canción Y alábale ¿Sabes por qué? Porque hay muy pocas canciones que le alaban Casi todas hablan de nosotros mismos Pero esta canción le dice Señor Tú eres poderoso Oh Señor has vencido la muerte Jesús Poderoso su nombre Te amamos Señor, te amamos Jesús que gracias Tú eres nuestro Poderoso Poderoso su nombre Incomparable ser Poderoso su nombre No hay otro nombre Incomparable ser Incomparable ser Tú Aleluya 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 ¿Quién expresará Las poderosas Obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Aleluya Dichosos los que guardan su juicio Los que hacen justicia en todo tiempo Oh Señor Visítanos Visítanos con tu salvación Un rey de gloria Un rey Para que me goce En ti En ti Tu Tu Señor Cuál En tus brazos Nos rendimos a ti Señor Sabemos que tú creaste Al pueblo de Israel Padre nuestro así lo dice Isaías 43 De 2 a 3 Tú creaste al pueblo de Israel Señor Y este es especial para ti Tú lo redimiste Padre Y lo llamaste por su nombre Padre le pusiste el nombre Para que le pertenecieran a ti Señor Tú lo protegiste en medio de toda aflicción Rey de gloria En sus tiempos difíciles Tú estuviste ahí con ellos Nosotros Señor También somos importante para ti mi Dios Oh Señor y a ti pertenecemos Oh mi Rey Cuando atravesamos los ríos de dificultad Señor No nos ahogamos Porque tú estás ahí para tomarnos Señor Oh mi Rey Oh mi Rey Nada podemos hacer Señor amado Con nuestras fuerzas Y si tú estás ahí con nosotros Señor Contigo nos sentimos fortalecidos Rey Gracias Señor Gracias Señor Y si tú estás ahí con nosotros Y si tú estás ahí con nosotros Con tu amor Con tu amor Atráeme Señor Tengo a tus pies Tengo a tus pies A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Me quiero Conoce Si Sin más de ti Conoce Cierrame Cierrame De gracia Inúndame Sacia mi ser Sacia mi ser Corazón Levanta un campo Háblame Dios Háblame Dios A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conoce A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti A ti me rindo Dios Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad En mi Oh Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad En mi En mi Con tu gran poder En mi Muévete en mi ser Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad Tu voluntad En mi En mi Que me rindo Que me rindo Oh A ti me rindo Oh A ti me rindo A ti me rindo Señor A ti me rindo Oh Señor Nos rendimos Ante tu voluntad Ante tu voluntad Señor Nos entregamos A ti Señor Venimos Ante ti Oh Señor Amado Trayéndote Todas nuestras Cargas Oh Rey de Gloria Te pedimos Señor Que nos levantes Te pedimos Señor Que te lleve Toda aflicción Te pedimos Señor Que limpia Y redima Tu pueblo Señor Levanta Dios mío Al que está Cansado Dale nuevas Fuerzas Oh Rey de Gloria Sé tú Con cada uno De nosotros Señor Amado Sé tú Nuestro Pronto Auxilio Señor Te necesitamos Oh Rey Oh A ti Me rindo Oh Señor A ti Me rindo Te quiero Conocer Conocer Más de ti Conocer A ti Me rindo A ti Me rindo Te quiero Conocer Más de ti Conocer Oh Señor A ti Nos rendimos Oh Rey De gloria Visítanos En esta noche Señor Que tu gloria Señor Los arrope Que tu gloria Señor Los rodee Así como hiciste Con el pueblo De Israel Señor En medio Del desierto Así Señor Ven Señor Saciando nuestra Pasete En esta noche Llénanos Señor Llévate Dios mío Oh Padre De la gloria A toda tierra Maridad Señor Y seca Y ven Señor Y llénanos Con tu gran poder No Señor A ti Me rindo A ti Me rindo Oh Señor Jesús Gloria Jesús Depositemos Pues nuestros diezmos Y nuestras ofrendas A la alfolía Te rogamos Señor Que tu los bendiga Que tu los bendiga Y que bendiga Señor Nuestras casas Nuestras vidas No solamente En respuesta Por lo que te damos Sino Señor Con la confianza Con la que te damos Gracias En el nombre de Jesús Amén Aleluya Gloria a Jesús Te alabamos Señor Gloria a Dios El universo Ansioso está esperando Este momento Hay un anhelo Por eso sigo Tras su gloria Tras su gloria El universo Ansioso está esperando Este momento Hay un anhelo Besos hijos Dar su gloria Dar su gloria Queremos ver su gloria Dar vida a los muertos Y enseñar A la nube de testigos Sé Dios que hace milagros Voy a gritar Y declarar Dios está vivo Aquí está De las cenizas Nace un canto Santo, santo Es el Señor De nuevo Voy a gritar Y declarar Dios está vivo Aquí está De las cenizas Nace un canto Santo, santo Es el Señor Santo, santo Es el Señor Oh 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 Gloria a Dios Vamos a seguir alabando al Señor Aleluya Vamos a seguir adorando el nombre del Señor Vamos en la parte con tu gran poder Aleluya Sopla en mi interior Aleluya Levanta tu mano iglesia Vamos a pedirle al Señor Que esté tomando dominio y control en este día Aleluya Gloria a Dios Canta el coro Mueve eternidad Vamos Cumpla Señor Aleluya No tengas miedo Díselo con todo tu corazón Aleluya Con tu aliento Dios Aleluya Cumpla en mi interior Necesitamos que Dios sople dentro de nosotros Cumple Señor Cumple Señor tu voluntad En mí Aleluya Con tu gran poder Con tu gran poder Tenemos que creer en mi interior Tenemos que creer en la iglesia Tenemos que creer en la iglesia En mi Con tu gran poder En mi interior Con tu gran poder Cumple en mi interior Cumple Señor Cumple Señor Cumple Señor Cumple Señor tu voluntad En mi Con tu gran poder Oh Dios Aleluya Aleluya Con tu gran poder Porque su presencia Porque su presencia está aquí en este lugar Gracias Padre Gracias Señor Gracias mi Dios Porque tú estás aquí Aleluya Oh Dios mío Vamos a abrir nuestras Biblias Amados hermanos En primera de Juan Capítulo 2 Gloria sea al Señor Primera del libro de Juan Capítulo 2 Aleluya Gracias Señor Estamos contentos De estar aquí una vez más En la casa del Señor Es un privilegio Es un privilegio Estar aquí en la casa de Dios Y no estar allá afuera Perdiendo Nuestra vida Aleluya Damos gracias a Dios Por ese privilegio Ok Seguimos leyendo Vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria sea a Dios Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Y si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos Para con el Padre Subraya esa palabra Muy importante A Jesucristo El justo Y Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Iglesia Sino también Por los de todo El mundo Amén Gloria sea a Dios Padre te doy gracias Me presento delante de ti Con respeto Y con reverencia A este pueblo Que tú has comprado A precio de sangre Te pido que unja mis labios Que pase carbón Encendido Para hablar Tu palabra Señor Y que no sean Palabras mías Sino que sean Palabras dirigidas Por el Santo Espíritu De Dios En el nombre de Dios En el nombre poderoso De Jesús Amén Es impresionante Amada iglesia En ocasiones En una ocasión Vimos al hermano Juan Carlos Mejor conocido Como Joyada Hablar de Jesucristo Como el Cordero Hablando de Jesucristo Como la estrella De la mañana Hablando de Jesucristo Como la propiciación Hablando de Jesucristo Como el león De la tribu de Judá Pero cuando vemos Y nos detenemos Como Juan Lo presenta En este lugar Nos damos cuenta Que Jesucristo Verdaderamente Es nuestro abogado Aleluya Verdaderamente Es nuestro abogado Y Juan Estaba diciendo esto Porque él sabía En que imperio Estaba viviendo El término Abogado Viene del latín Abogatus Que quiere decir Aquel que puede auxiliar Aquel que tiene Alguna causa O alguna acusación Los griegos Comenzaron A las discusiones Luego los romanos Lo hicieron Una profesión A veces A veces Me echo la pregunta Y puedo Puedo meditar En esta pregunta De el por qué Jesús eligió Nacer en ese tiempo Y cuando observamos Dios no tiene Coincidencia Porque los romanos Tenían un poder Y un dominio Tan grande Que ellos fueron Los primeros Que empezaron A edificar caminos Por eso usted Escucha la frase Muy famosa Que todos los caminos Conducen a Roma Pero Dios Sabía el propósito Que cuando Él viniera En ese imperio Ese imperio El evangelio De Jesucristo Iba a trastornar Ese imperio Cuando usted Investiga La historia Y se da cuenta Uno de los factores Número uno Que empezó A destronar El imperio romano Aparte de la inmoralidad Y todas esas cosas Fue el evangelio De Jesucristo Porque ya Aquellos que recibían El evangelio Ya no decían César es mi Dios Sino que decían Jesucristo Es mi Señor El Curios Aleluya Y por eso Y por eso Muchas veces Eso le costaba La vida A ellos Porque tenían Que decidirse A quien iba a servir Al César O a Dios Aleluya Los abogados Tienen una importancia Tan grande En este mundo Y el apóstol Juan Lo usa por un propósito Para que nosotros Podamos entender A la magnitud De la importancia De Jesucristo Como un abogado Todos aquellos saben Que para Si usted se ve En una situación difícil O en alguna demanda Usted rápidamente Lo que le dicen Necesita un abogado Un buen abogado Por eso Como nosotros Estamos Nos aproximamos A un juicio De la misma forma Nosotros necesitamos Tener Un abogado Pero que sucede Mis hermanos En este mundo Los abogados Tienen que Llegar a un acuerdo Con el juez Pero en el mundo Venidero Nuestro abogado También es nuestro juez Aleluya Gloria sea Al nombre del Señor Y podemos ver Tantas historias Tantas situaciones Que han pasado A lo largo De la historia De como Abogados Se han levantado Y han sido Instrumento de Dios Para que por lo menos Hay un poco de justicia En este mundo Y en esta noche Quiero hablar De un hombre Que se llamó Torgut Se llamó Torgut Marshall Ese fue un afroamericano Que fue Creo que fue El primer juez Afroamericano Que hubo En esa década De los 50 O 60 Este abogado Se especializaba En los casos De racismo Usted sabe Que el racismo En ese entonces Eso estaba Al 100 por 1 Y este hombre Parece que ser Como tenía Era temeroso De Dios Estos jueces Mayormente La mayoría Son temerosos De Dios Por eso usted ve Que cuando se iba A probar El asunto aquel De los matrimonios Hubieron jueces Que se opusieron Porque hay jueces Que tienen temor De Dios Dios tiene Sus personas Para poder Frenar un poco La maldad Que hay en el mundo Gloria a Dios Este juez Parece que Conoció Un caso De un hombre Que estaba preso Este hombre Estaba preso Sin un juicio Injustamente Y resulta Que este hombre Era chofer Y trabajaba En una casa De un hombre Muy adinerado Y este hombre Estaba siendo acusado De que Trato de violar A la mujer De ese millonario El hombre Pasaron tiempo Estaba preso El abogado Que le acabo de mencionar A apellido Marshall Se entera de este caso Y va a la cárcel Y lo mira a los ojos Y le dice Fuiste tú Tú de verdad Intentaste esto Hiciste tú esta cosa Él le dijo Yo no soy culpable Y lo miró a los ojos Y parece que El Señor Permitió esa situación Y él creyó En la palabra Y en el testimonio De este hombre Para no alargarle la historia Empezaron Una batalla legal De mucho tiempo Empezaron Él se unió A un judío Abogado A apellido Freeman Que porque Que no podía ejercer Ese caso Porque era negro Y en esa región Usted sabe Que los negros Tenían sus limitaciones Cuando el caso Va avanzando Se da cuenta Este abogado De que El que él Está defendiendo No le dijo Toda la verdad Resultó ser Que él Si tocó Esa mujer Pero No como La versión Que ella dio Él la tocó Con el consentimiento De ella Porque el hombre Que era rico La maltrataba Y cuando la maltrataba Un día salió de noche Y ella se sentía sola En su habitación Y mandó a llamar Al chofer Estuvieron juntos Pero luego que a ella Se le fueron las pasiones Y todo ese asunto Que ella tenía Entonces se arrepintió Me acosté con un negro Entonces empezó A hacer una versión Se tiró en un río Hizo un caso Y lo metieron preso Cuando el abogado Le dice ¿Por qué tú no me dijiste La verdad? ¿Por qué tú no me dijiste La verdad? Porque ahora yo tengo Que cambiar la versión De los hechos Y este hombre Trató de Buscó las evidencias De que ella fue Que montó el caso Y entonces lograron Darle la libertad A ese hombre Que estaba preso Injustamente Así mismo Es Jesucristo Mis hermanos Jesucristo Jesucristo Es nuestro abogado Pero a él Tenemos que decirle Toda la verdad Aleluya A Jesús Tenemos que decirle Toda la verdad Porque él es Nuestro abogado Él es el que pagó El precio Aleluya También hubo otro caso De cinco adolescentes Que andaban En el Central Park En los años 1989 Y había una persona Blanca también Que estaba corriendo Ejercitándose Y fue violada Y fue maltratada Y casi la matan Como esos jóvenes Estaban ahí Menores de edad Estaban ahí Retozando Y molestando Como hacen todos los jóvenes Y se le pegó Ese caso Para no alargar La historia Este caso Se alargó Por diez años Y estos jóvenes Hicieron de seis A trece años Injustamente Las evidencias No concordaban El ADN No concordaba Con el ADN De estos acusados Eran niños Y los policías Eran tan malos Amada Iglesia Que lo obligaron A hacer un falso Testimonio Porque ellos Tenían que dar Respuesta De esa violación Pero que pasa Dios Hasta lo mucho Dios lo ve Aleluya Porque dice la Biblia Que no hay Injusticia En Dios Resultó ser Amada Iglesia Que en la cárcel Estando estos jóvenes Sin esperanza Con todas las de perder El que fue responsable Aceptó a Cristo Y dijo Yo fui que lo hice Aleluya Estos jóvenes No son culpables Gloria sea a Dios Y dice que inmediatamente Le dieron la libertad A esos jóvenes Se movieron los abogados Y buscaron la prueba Y los sacaron Después duraron 10 años Para darle una indignización De 40 millones de dólares Por la injusticia Que se le hizo El Estado de Nueva York Le pagó Su injusticia Que le hicieron A cada uno de ellos Cuanto más Jesucristo No nos va a dar A nosotros Todas las cosas Cuando nosotros Padecemos por Él Y nosotros Caminamos por Él Y sufrimos por Él Aleluya Si esos son Los abogados seculares Los abogados Muchas veces Que no tienen temor a Dios Y aplican La justicia de Dios Porque muchas veces Escuchamos cristianos Que dicen Que nosotros No podemos juzgar Pero la verdad Es la siguiente Yo estaba observando Un pelotero Que él se le olvidó Su teléfono Y se deslizó En la base Y ya es el peor Del mundo No importa El talento Que tú tengas No importa Que tú hayas sido El mejor Si tú cometiste Un error Violencia doméstica O te encontraron Manejando borracho El hombre No perdona No hay misericordia Pero porque Dios Muchas veces Nos juzga Para que nosotros Aunque seamos Entristecidos En este siglo Heredemos con Él La vida eterna Porque la tristeza Que es Que produce Que produce El mundo Produce muerte Pero la tristeza Que produce El evangelio De Jesucristo Que para muchos Es locura Pero para nosotros Es poder de Dios La tristeza De Dios Produce arrepentimiento Y necesitamos arrepentimiento Como usted No se lo imagina Es importante Los abogados Tan importante Y por eso El apóstol El apóstol Juan Nos dice De que necesitamos Pero nosotros Pero nosotros Debemos presentar A Cristo Para que ellos Entiendan Que Cristo Es Dios Hecho hombre Dice la palabra De Dios Se manifestó Aleluya Y dice el apóstol Juan Que este es el mensaje Que hemos oído En el verso 5 Capítulo 1 Que Dios Es luz Y no hay tinieblas En Él Cuando entendemos Este mensaje Podemos entender Por qué Dios Usa el apóstol Juan Para que entendamos De que Dios Es puro Dios Es santo Pero nosotros No lo somos No hay hombre Que nos peque Aquí Todo lo que estamos Aquí pecamos Todo lo que estamos Aquí le fallamos A Dios Por eso Nosotros Necesitamos Entender Que Dios Es luz Pero como Nosotros Podemos Tratar De caminar Conforme a la Voluntad de Dios Como nosotros Podemos hacer esto Así mismo Se preguntó El salmista En el salmo 119 Con que Limpiará El joven Su camino Y dice La divina Respuesta Con guardar Su palabra Aleluya Esa es la medicina Que Dios Ha dejado Para esta generación Que debemos Empezar A predicar La palabra Y no solamente A predicarla Sino también A vivirla Nosotros Tenemos que Empezar A ser Viva Esta palabra Que nosotros Seamos sacrificios Vivos Que nosotros Nuestro aroma Nuestra esencia Pueda percibir El mundo Que tenemos A Cristo Porque el mundo Está lleno De tinieblas Porque el mundo Está lleno De oscuridad Pero usted Amada iglesia Es luz Es luz En las tinieblas Usted Sal de la tierra Usted Es el que Está preservando A su familia Usted Es el que Está alumbrando El camino Para que los Hombres Lleguen a Dios Sigue diciendo El apóstol En el capítulo En el capítulo 1 verso 8 Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Así mismo es Cuántas veces Allá afuera Dicen Yo no tengo Pecado De que yo me Tengo que arrepentir Pero eso es Mis hermanos Porque la verdad El verbo No está dentro De ellos Tan pronto Tú recibes El verbo Tú te sientes El pecador Más grande Yo me echo La pregunta De por qué Señor Tú me elegiste A mí ¿Por qué Que dio Dios En ti y en mí? Porque nosotros No hemos amado A Dios Primero Dios nos amó Primero Y por eso Nosotros lo amamos A Él Pero Hoy Hay una generación Que está diciendo Que no tenemos Pecado Que somos buenos Y nosotros Mis hermanos Lo bueno que tenemos Lo tenemos de Dios Lo que Dios Ha hecho por nosotros Dice el salmista David Bienaventurado El varón Aquel que Jehová No inculpa De pecado Y cuyo pecado Ha sido cubierto Aleluya Nuestro pecado Nuestra naturaleza Caída Ha sido cubierta Con la sangre Preciosa Del Hijo De Dios Por eso Nosotros Debemos entender Y cada día Más Pedirle a Dios Que nuestra luz Brille en medio De las tinieblas Que nosotros Podamos brillar Amada iglesia Porque Cristo Como dice el verso 2 Del capítulo 2 Que leí Él es la propiciación Por nuestros Pecados Hermanos Y los que Tienen tiempo aquí Si pueden recordar El pastor Enseñó Una serie de mensajes Muy interesante No hay desperdicio Del tabernáculo Y él explicó Claramente Que ese inmueble Estaba lleno Cubierto de oro Macizo Pero En el arca Donde estaba El testimonio De Dios La ley También estaba La vara de Aarón Y estaba un plato Con maná Pero encima De eso Estaba La propiciación La tapa Y eso Lo que está tipificando Es que Jesucristo Está aguantando La ira de Dios Jesucristo Está aguantando La ira de Dios Porque este mundo Está bajo juicio Por eso Que nosotros La Biblia Siempre nos dice Que no pongamos Las miren Las cosas De aquí abajo Porque este mundo Está bajo Juicio Pero así Iglesia Como el El arca De Dios Que representaba La presencia De Dios Asimismo Usted Y yo Llevamos La presencia De Dios Cuando nosotros Nos dejamos Limpiar Por Él Por eso Dice El Señor A través Del profeta Jeremías Escribiré Mis leyes En sus Corazones Y yo Quitaré El corazón De piedra Y pondré Un corazón De carne Que es lo que Dios ha hecho Con cada uno De nosotros Nosotros Andábamos Con corazones De piedra Con corazones Que no sentían La presencia De Dios Pero Dios Nos ha dado Un corazón De carne Que podemos Llorar En su presencia Que podemos Levantar Las manos Y decir Que Él Es santo Que podemos Darle gloria Al Cordero Al Cordero Al Cordero De Dios Y hermanos Así como En el arca Había una ley Así mismo La ley Está escrita En nuestros Corazones Así como En el arca Había maná Así mismo El maná Vivo Que descendió Del cielo Nosotros Lo hemos comido Así mismo Como la vara De Aarón Estaba En el arca Así mismo Usted Tiene El sacerdocio Que Jesucristo Comparte Somos sacerdotes ¿Por qué? Porque tenemos Que traer Los pecados Del mundo Los pecados De nuestra familia Y presentarlo Delante de Dios Eso es lo que Hace un verdadero Sacerdote Nosotros Somos esa arca Que antes Estaba en un lugar Pero ahora Está en todos Los lugares El arca La presencia De Dios Está en cada uno De nosotros Y hemos sido Rociados Con la sangre De Jesús Así que Cuando Dios Te ve No te ve A ti Cuando Dios Te ve No ve Tu imperfección Ve a Cristo Que es lo que Hizo por ti En la cruz Del Calvario Gloria sea Dios Aleluya Iglesia La sangre De Jesús Derramada Es un tipo De que La sangre Es La que Dios Entregó En el libro De Levítico Para rogar Por nuestras Almas Por eso Dijo Y prohibió Que no comamos Sangre Porque Él la ha Dado Para que Nosotros Roguemos Por nuestras Almas Cuanto Mala Sangre Esa Sangre Preciosa Que no Tenía La simiente Del pecado Esa Sangre De Jesús Que tenía El ADN De Dios Aleluya Que se Derramó En esta Tierra Corrupta Inmunda Y la Purificó Para que El velo Se rasgara Y todo El que Quiera Salvación Pueda Llegar A Jesús Que privilegio Tenemos Iglesia Lo que Jesucristo Hizo En la Cruz Del Calvario Fue Tan Grande Que Cuando Un Antiguo De Esos Se Moría Tenía Que Descender Al Seol Porque No Se Había Pagado El Precio Todavía Aleluya Pero Cuando Jesucristo Murió En la Cruz Del Calvario Dice Que Descendió A lo Más Profundo De La Tierra Y Le Quitó El Imperio De La Muerte Al Que Los Tenía Y Le Dijo Dame A Sos Hijo Mío Dame A Sansón Dame A Moisés Dame A Toda Esa Gente Que Me La Llevo Para El Cielo Gloria sea Dios Ya No Tenemos Que Descender Ahora Ascendemos Porque De Aquí En Adelante Es Bienaventurada La Muerte De Sus Santos Porque Descansarán De Sus Trabajos Y Estarán Conmigo Para Siempre El Mundo Entero Está Bajo Juicios Satanás Es El Acusador Que Acusa A Los Hermanos De Día Y De Noche Conforme Al Libro De Apocalipsis Pero Ese Acusador Ya Está Condenado Pero Iglesia Usted Y Yo Mire Lo Que Dice El Libro De Romanos Capítulo 8 34 Si me Lo Pueden Poner En La Pantalla Gloria Hacia Dios Usted Va Entender Lo Que Dios Le Está Hablando Ahora Quien Es El Que Condenará Cristo Es El Que Murió Mas Aún También El Que Resucitó Aleluya Y Búscame Ahí El Libro Romano 26 Gloria Hacia Dios Romanos 8 26 Gloria a Dios Iglesia Déjalo Ahí Pero Voy A Leer Este Ninguna Condenación Lo Voy A Palafrasear Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Porque Porque Como Le Estaba Diciendo Ya Este Mundo Está Bajo Juicio Por Eso Dice El Libro De Juan 3 16 Que El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Ya Ha Sido Condenado Pero Nosotros Hemos Escapado Y Ya Nosotros No Hay Condenación Para Nosotros Los Que No Andan Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Por Eso Dios Nos Anima De Que Hagamos Morir Por Medio Del Espíritu Las Cosas De La Carne Porque El Que Anda Conforme A La Carne No Puede Agradar A Dios Aunque Usted Tenga El Llamado Aunque Usted Tenga El Propósito Si No Renunciamos No Podemos Agradar A Dios Pero Cuando Tú Andas En El Espíritu Tú Entiendes Que Tú Tienes Que Apartarte Cada Día Más Cada Día Más De Las Cosas Que Te Atan A Este Mundo No Podemos Amar Este Mundo Iglesia Debemos Amar A Dios Más Que Este Mundo Y Vamos A Leer Este Pero Así Como Jesucristo Es El Abogado También Hay Otro Abogado El Otro Consolador Aleluya Miren lo que dice ahí Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestras Debilidades Pues Que Hemos de Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Iglesia Nosotros Nosotros Sabemos Lo Que Pedimos Muchas Vez No Sabemos Pero El Espíritu Mismo Intercede Por Nosotros Con Gemidos Indecibles Usted Está Caminando En este Camino Usted Flaquea Cae Pero El Espíritu Sabe Cuáles Son Tus Necesidades El Espíritu Sabe Cuáles Son Tus Debilidades Y Te Ayuda Y Te Ayuda Pero Cómo Podemos Recibir Ese Espíritu Que El Mundo No Puede Recibir Porque No Le Conoce Si Reconocemos A Jesús Y Lo Aceptamos Como Nuestro Abogado Y A Él Le Decimos Toda La Verdad A Él Y Le Decimos Como Dijo Aquel Hombre Ayuda Mi Incredulidad Sea Sincero Con Dios Seamos Sincero Porque Cuando Somos Sincero Salmista David Le Decía Yo soy Un Perro Yo Ando Miserable De Mí El Apóstol Pablo También Toda La Persona Que Tienen El Espíritu Santo Se Siente Mal Delante De Dios Por Eso Cuando Usted Ve Un Ministro Que Se Crea La Última Coca Cola Del Desierto Examínelo Porque Es Que El Que Tiene El Espíritu De Dios Anda Con su Cabeza Abajo Así Dios Mío Yo quiero Terminar Esta Carrera Yo quiero Llegarte El Final Porque Lo que Importa No El Principio Sino El final Del Negocio Aleluya Ya Ya Para Concluir Si 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 Se Prudente El Coro Poder Ir Pasando Vamos A Entonar La Que Hizo Adicel De Lo Que Dijiste Que No Se Está Mencionando A Jesús Mencioname A Jesús Que La Tumba Está Vacía Todo Eso Todas Esas Cositas Me Gusta Entonces Seguimos Siempre Que Hablo Con Ismael Mi Hermanazo Le Digo Ustedes Son Unos Superhéroes Porque Ustedes Pudieron Sobrevivir High School Aquí Verdaderamente Que El Espíritu Santo Lo Ha Sellado A Ustedes Los Jóvenes Que Están Aquí Porque Han Podido Sobrevivir Mire Yo Fui A High School O Yo Vi Cristianos Que Llegaban De Santo Domingo Que No Aguantaban Tres Mese Rápidamente Llegaban En Falda Y Rápidamente Se Olvidaban De Todo Y Yo Le Decía Pero Tú Eras Cristiana No 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 Eso Es Para Eso Para Viejo Y Cambiaban Inmediatamente Pero Estos Muchachos Han Sido Sellados Por El Espíritu Santo Y Cuando Venían Esas Ofertas Yo Le Digo Ustedes Son Unos Superhéroes Porque Ustedes Sobrevivieron Ese Perverso Ya no se está enseñando Que Que Los Jóvenes Aprendan Si Ellos Le Enseñan Historia Y Todo Eso Pero También Le Enseñan Su Religión Y Sus Perversiones Entonces Que Debemos Hacer Debemos Enseñar A Nuestros Hijos Los Principios Para Que Ellos Puedan Resistir Y Orar Siempre Por Ellos Gloria a Dios Isaías 40 Isaías Capítulo 40 29 Mira Lo que Dice Aquí Con Estos Dos Versículos Voy A Terminar Isaías 40 29 Yo Cuando Llegué Agustina Te Dije Eso De Una V Él Da Esfuerzo Iglesia Alcanzado Y Multiplica La Fuerza Al Que No Tiene Ningunas Aleluya Los Muchachos Se Fatigan Y Se Cansan Los Jóvenes Flaquean Y Caen Pero Escuche Bien Pero Los Que Esperan En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como Las Águilas Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán Aleluya Esa 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 Pero El Espíritu Me Decía Los Jóvenes Tienen Que Entender Que Yo Soy Su Abogado Que No Importa Lo Que Haya Pasado En El Pasado Olvidando Ciertamente Lo Que Quedó Atrás Y Extendiéndonos Por Por Que Está Adelante Hay Mucho Trabajo Que Hacer Hay Muchas Almas Que Salvar Tenemos El Llamado De Dios Rapidito Antes de Entrar En La Alabanza Segunda De Pedro Uno Diez Y Ya Con Este Si Cierro Aleluya Gloria Hacia Dios Gloria Hacia Dios Segunda De Pedro Uno Diez Joven Tenemos Mucho Trabajo Que Hacer Hay Muchas Almas Que Salvar Aleluya El Apóstol Pablo Decía Que Debemos Añadir A Nuestra Fe Virtud Ya Hemos Creído En Dios Debemos Añadir El Poder De Dios Aleluya La Virtud Debemos A la Virtud Añadir El Conocimiento Para Saber Usar El Poder Que Dios Nos Da Y Luego Que Tengamos El Conocimiento El Dominio Propio Y Entonces Mire Y Elección Porque Haciendo Esta Cosa No Caeréis Jamás Aleluya Si Usted Se Ocupe En Dios El Diablo No Lo Va Poder Ocupar En Otras Cosas Aleluya Así Que No Temas No Temas Y Vamos A Adorar A Dios Aleluya Gloria Dios Eso Hermoso Es Su Nombre Gracias El Nombre De Jesús Mire Cuán Hermoso Su Nombre Es Nada Se Igual A Él Cuán Hermoso Su Nombre Es Mayor Ay Perdónen Jesús La Muerte Existe Aleluya El Velo Rezado Santo Se Rajo El Velo Ya Santo Así Ahora Está Los Cielos De Cara Santo Gloria Proclama Resucitaste Resucitaste Con Pobre Con Pobre Santo Amén